Es un buen tiempo para poder venir y decirle al Señor Señor, vengo a darte un canto de gratitud A pesar de todo, hay acción de gracias en nuestro corazón Denle un fuerte aplauso, Cristo Jesús, cante alegre Alegre, usando la palma, sí Le canta a Jesucristo Alabe al Señor y a una sola voz, cántele a su Rey Vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque Él ya me compró Con su muerte allá en la cruz Yo quiero que lo diga con todo el corazón Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Dígalo una vez más Dígalo una vez más Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor 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 Aunque débil soy Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Porque tú me das Cántalo fuerte a tu Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Y lo fuerte cántale a Él Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Y a su nombre Aleluya Dele aplausos al Señor Esta mañana hermanos Que precioso es la presencia del Señor La presencia del Señor está en medio de nosotros Esta mañana Así es que Gozémonos Disfrutémonos En la presencia de Él Prometí aceptar tu palabra Prometí Desafiar toda vil tentación Sigamos adelante Sigamos luchando Para llegar Para llegar Hasta la meta final Cantamos Esta alabanza mi hermano Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Echando las manos Que se oigan hermano Yo prometí aceptar tu palabra Desafiar toda vil tentación O entregarme de hielo a tu obra Porque en ella encontré salvación Porque en ella encontré salvación Me propongo ser vida en tu vida Útil seré en tus manos Señor Hazme fiel y valiente en la lucha No permitas que caiga en el rojo Alegríciame Alguien dice gloria a Dios Y ahora vamos Jesucristo Yo fui vil Pecador Lo completo Mi vivir Fue muy lejos de ti Más perdonas Pecados Horredos Si en verdad Si en verdad pudimos abrir Pecador Si tú quieres ser salvo Y en tu vida Un cambio sentir Rigno y mismo Tu ser tu existencia A tu Cristo Jesús A tu Cristo Jesús ¿Cuánto dice gloria a Dios esta mañana hermano? Yo no le voy a preguntar Yo no le voy a preguntar Si siente la presencia de Dios Porque todos lo sentimos Es inevitable no le voy a preguntar Es inevitable no sentir la presencia de Dios esta mañana hermano Yo no sé usted Yo no sé usted Yo no sé usted Yo no sé usted pero cuando entro a la presencia del Señor Jesús Cuando empezamos a cantarle Las penas se olvidan La tristeza se olvida La tristeza se olvida La enfermedad se va ¿Cómo no? Si es la poderosa presencia del Señor Que habita en medio de nosotros Nos gozamos hermano Nos gozamos Dios bendiga hermano Faustino A su esposa A la directiva A todo el equipo del comité de ayuno Dios nos bendiga Restaurando almas para Cristo Un año más de victoria Un año más de lucha De pruebas Pero sin duda el Señor ha sido bueno No hay otra palabra que decir Solamente decir Dios es bueno hermano Dios es bueno Y aún en esta tierra hay luchas Hay pruebas Hay adversidades Pero ya muy pronto dejaremos esta tierra de dolor mi hermano Porque nuestro Señor nos está preparando Nos ha preparado Una morada especial Un palacio especial Donde iremos usted y yo Si le somos fieles A Cristo Jesús Por eso cantamos Alegres Alegres cantamos Cante alegre por favor Y en esta tierra somos pasajeros Dice Mi morada no está en esta tierra Mi morada está con el Señor Algún día partiré yo para el cielo Algún día partiré yo para el cielo A gozar A gozar A gozar Allá con Jesús Díganle una vez más Mi morada no es Te la vamos Señor Te la vamos Señor Mi morada está con el Señor Mi morada está con el Señor Dígalo una vez más, algún día partiré yo para el cielo A gostar allá con mi Jesús Muy pronto hermanos, muy pronto Sigamos fieles en los caminos del Señor No importando luchas, no importando pruebas Sigamos fieles a Jesús, por eso cantamos No podéis servir A dos señores, confiéselo No podéis servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podéis servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podéis servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podéis servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podéis servir Solo a Jesucristo adoramos Solo al Señor cantamos Aleluya, te adoramos Y alabamos Jesucristo Dele aplaudos al Señor, dele aplaudos a Jesús Dele la bienvenida al Espíritu Santo de Dios La presencia del Espíritu Santo La presencia del Espíritu Santo Está en medio de nosotros esta mañana Hay tantas cosas Que viene a nuestras vidas Pero Jesucristo está dispuesto a ayudarnos a seguir adelante Si mi Cristo viniera hoy No sé cuántos estaríamos preparados, listos para irnos con el Señor Solamente Solamente el Señor sabe a quienes Se irán con Él Si mi Cristo viniera hoy Dice esta otra alabanza La vamos a cantar con todo el corazón Esas manos Que se oigan, hermano Que se oiga hasta el cielo Que aquí está el pueblo de Dios Que aquí hay un pueblo que está alabando al Señor Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A esa nueva Jerusalén A gozada ya con mi Jesús A gozada ya con mi Jesús A gozada ya con mi Jesús Me iría hoy A gozada ya con mi Jesús Señor, el Señor Si mi Cristo viniera hoy Y yo con gozada ya con mi exceptionally A gozar ya con mi Jesús Alguien puede levantar su mano al cielo Y decir gloria a Dios esta mañana Cuando dicen amén esta mañana Cuando dicen gloria a Dios esta mañana Oiganlo mi amigo Míralo mi amigo Que se pasó Y dejarás de sufrir Cristo es la única esperanza Si me esto Cristo Piñeo Piñeo Yo como sobriría A esa nueva cruz a vivir Me iría Y mi Cristo Piñeo Yo como sobriría A gozar ya con mi Jesús Aleluya Aleluya Me alabamos Padre Me alabamos Cristo Me alabamos Espíritu Santo ¿Cuánto dicen amén esta mañana hermano? Nos gozamos en su presencia Porque Jesucristo está en este lugar Y dice que donde está la presencia del Señor Ahí hay libertad Ahí hay gozo Ahí hay alegría Yo quiero que cante alegre con nosotros Estamos de fiesta ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Póngase de pie Vamos a cantarle al Señor Jesús Ayude al hermano que está ahí sentadito Por favor Vamos a alabar Vamos a transmitir gozo A aquella gente que está escuchando A través de la radio Yo quiero que se goce Por favor hermano Los que se gozan Digan amén Amén ¿Sabe de qué me di cuenta? Cuando el hermano dijo Que le diera la mano O que abrazara a su vecino Fue que muchos no lo hicieron Pareciera ser que vienen peleados esta mañana ¿Sabe qué estaba viendo yo? En el libro de Mateo En el libro de Mateo dice En su capítulo 6, 16 Dice Cuando ustedes ayunen No pongan cara triste Dice Muchos vienen aquí Solo porque no han desayunado Tratan de poner la cara de víctima Y que están ahí En sacrificio Y no es así hermano Usted tiene que poner cara alegre Gócese por ese sacrificio Que le está dando el Señor Y oiga algo tremendo Ojo lo que dice El verso 17 Dice Cuando ustedes ayunen Peínense bien Dice Lávense la cara Oiga esto Yo lo digo Porque usted no se está presentando Ante un actor famoso No se está presentando Ante un alcalde Ni siquiera se está presentando Ante el presidente de la república Usted se está presentando Ante el rey del mundo El rey del universo Jesucristo Entonces sonría Por favor Dele la mano ahí a su vecino Salúdelo por favor Dele la mano Así merito Pero con una sonrisa Que se vea el amor De Jesucristo Reflejado en usted Hermano Israel Dios lo bendiga Siervo Así merito Sonría Dígale Que bueno verle hoy Que alegría Que estemos disfrutando hoy Sonríale Muéstrenle los dientes bonitos Y si no Pues sea el frijolito Que cenó ayer Pero sonría Por favor Los alegres Digan amén Los alegres Levanten las dos manos Así Diga conmigo En el nombre de Jesús Dígalo En el nombre de Jesús Yo me declaro libre Yo soy libre Yo soy libre Dere un fuerte aplauso Cristo Jesús Cante alegre Esta alabanza Cantando alegre 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 Así Vamos a cantarle A Jesucristo Que hoy estamos de fiesta A Palmas A donde quiera Que me lleve el Señor Porque esto yo te seguiré A donde quiera Que tú digas Mi Dios Yo a ti estaré Y si me dices Que predique el Señor Yo te suare Porque tú me has perdonado Para esto Para esto mi hija Yo moriré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a ti El Señor El Señor dijo Mi Dios Y si me digas mi Dios Yo ahí estaré Y si me dices que predique el Señor Yo esto haré Porque tú me has perdonado Para esto me has perdonado Para esto me has perdonado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a ti Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a ti Y a su nombre Y quién es el que vive Jesucristo mi hermano Jesucristo vive Aleluya Y a su nombre Y a su nombre hermanos Vive Jesucristo Siervo fiel Dice esta otra alabanza Hay luchas, hay pruebas Hay enfermedades Pero sigamos fieles al Señor Sigamos adelante Él es el único que puede ayudarnos Para seguir Adelante Para seguir sirviéndole al Señor Bendigo la vida hermano Fausto A toda la directiva A toda la directiva Los bendecimos en el nombre del Señor Y a todos ustedes Los que están aquí presentes En este lugar Que el Señor los bendiga Sigamos Alabando el santo nombre del Señor Esas manos mi hermano Oh mi Señor Mi Señor, ayúdame Ayúdame, yo quiero ser Tu siervo fiel Oh mi Señor Ayúdame, yo quiero ser Dulce, dulce rubíes En medio de las luchas En medio de las pruebas Nunca me dejes Oh mi Señor En medio de las luchas En medio de las pruebas Nunca me dejes Nunca me dejes Oh mi Señor Ayúdame, ayúdame Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre hermano Jesucristo vive Y por eso le alabamos Ayúdame, ayúdame Oh mi Señor Ayúdame, yo quiero ser Tu siervo fiel Oh mi Señor Ayúdame, yo quiero ser Tu siervo fiel En medio de las luchas En medio de las pruebas Nunca me dejes Oh mi Señor En medio de las luchas En medio de las pruebas Nunca me dejes Oh mi Señor Aleluya Oh mi Señor